Hoy estamos inaugurando un tramo de obra, un tramo de obra particular porque es un tramo de obra que yo diría que es un eslabón de una cadena de lo que se llama, y ahora a ver si estudiaron geografía, un corredor económico o un corredor logístico. Uruguay es como una mano, tiene un puerto muy importante acá abajo y tiene un montón de carreteras que llegan al puerto. Así fue concebida la red Vial originalmente. Y hoy estamos inaugurando un eslabón de un corredor muy particular, el corredor de la Ruta 6. Son 25 kilómetros de ensanche, de habilitación, en carpeta asfáltica, ustedes ya la están disfrutando, con una muy buena calidad. O sea, el corredor de la Ruta 6, de toda esta mano que yo les hablaba, era el corredor que había quedado, si se quiere, un poco más atrasado. Pero ustedes ven que es la zona de influencia de ese corredor, son el 13% de la superficie del país. Estamos hablando de 23.000 kilómetros cuadrados de producción, de la economía, de los movimientos de los habitantes, que usan la Ruta 6 y van a usar la Ruta 6. Y hoy estamos en ese puntito ahí, Capilla del Sauce, un eslabón muy importante. Y creo yo que ahora con este desarrollo de la Ruta 6, el puente 329 va a empezar a ser utilizado y se va a poder llegar hasta la frontera con Brasil, pasando por Caraguatá, Bichadero, y hasta el límite con Brasil, que si queremos llegamos hasta Valle, por la misma carretera del lado de Brasil. Así que bueno, estamos muy contentos, es una obra que la terminamos en 16 meses, cuando el plazo era de 20 meses, y en 4 meses colocamos 40.000 toneladas de asfalto.